¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Fua, pam, pam! ¡Bienvenidos a la finca del Aulento! ¡La perfecta combinación de ciencia, filosofía y cómplica! ¡Viva eso sí! ¡Agárrense de algo! ¡Porque estamos entrando en este catastrófico recinto de Ultrasurba! ¡Feluz, tres, dos, tres! ¡Feluz, tres, dos, tres! ¡Feluz, tres, dos, tres! ¡Nos desuados! ¡Pesa casi más de un kilo y no veintiún granos! No, 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 no Caos y revuelo de palomas y huevos Y en la plaza de Chala Pero no vemos más allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y los caminos Tachados por vos mismo Llevan todos A un lugar distinto Desgarrar con sensación Pintar un paisaje Y agitar con fuerza Tu vida en una frase Me mareo Y en esto tan inmenso Y desaparezco Sé que no, 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 no Tachados por vos mismo Espero que no, 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 no Espero que lo hayan disfrutado Pero no se vayan, porque esto pienso de cuando va a terminar Este no es el momento de acordarse de algo pendiente ¡Es el momento de disfrutar! ¡Es el momento de disfrutar!